Veamos el caos que se está generando en las calles en este momento. Vamos a Villa El Salvador, son 8 y 4. Gracias, Filipater, nos encontramos en otro punto de Villa El Salvador. En esta oportunidad, en la primera cuadra de la avenida Pastor Sevilla, a la altura del Hospital de Solidaridad, esto es el panorama que podemos observar en este momento. Hay un embotellamiento vehicular. No hay facilidad para transitar por este punto, pues hay cientos de vehículos varados, cientos de vehículos varados, camiones de carga, incluso también compactadoras de basura, vehículos privados. Es decir, aquí en este momento hay un congestionamiento que alarga hacia varias cuadras, a lo largo de varias cuadras, de esta avenida muy transitada a la ruta C de Villa El Salvador. Aquí los usuarios esperando quizás algún tipo de transporte público y no vemos, no vemos de momento ningún bus de transporte público. Señorita, esperando usted su movilidad, ¿cuánto tiempo? Hace media hora, ya estoy aquí, no hay carro. ¿Va a regresar a casa quizás? No, tengo que llegar a trabajar. Sí. Sí. Usted sabe que, usted señora, buenos días, señora, por aquí, ven, por aquí, caballero, ¿usted está esperando también su transporte público? Sí, transporte público, ahorita no hay todavía, porque hace rato estaban pasando, pero recién, bueno, no sé, creo que han cerrado por más allá. Muy bien, gracias. Vamos a tratar de acercarse a los efectivos policiales. Hay una señorita de tránsito para que ella nos indique qué está sucediendo en este punto. Bueno, recién, Firi, te comento que hace algún momento, cuando nos disponíamos a grabar, estaba un embotellamiento total. Han visto nuestras cámaras, han tratado ahí recién de agilizar. Bueno, pues, esto va por lo menos unas 10 cuadras a lo largo, es lo que podemos observar en imágenes de este embotellamiento vehicular. Por aquí conversamos. Señorita, buenos días, para que nos dé una idea, ¿qué se está realizando en este trabajo policial? Ahorita lo que se está verificando es que la gente que quiera salir sea con autorización, como ha dicho nuestro presidente, ¿no? ¿Quiénes pueden transitar en ese momento? Indica la población a través de Huilas Televisión. Todas las personas deben mantenerse en sus hogares. Los únicos que tienen que salir son personal autorizado, ¿no? Que son los que abastecen alimentos, los que se dirigen quizás también a lo que es a los mercados, pero por sus casas. Se recomienda que no saquen sus vehículos, porque ahorita lo que se acoge, si no, no es eso, ¿no? Tráfico bastante. Ya, bien. Gracias, muy bien. Muy rápido, vamos aquí también a observar que se viene solicitando documentos de permiso, licencia, quizás, para que pueda transitar por este punto hacia Lima. Y vemos ahí, efectivamente, se está realizando con la presencia también de efectivos del Ejército. Hay vehículos menores, vehículos mayores en este punto, pero aún continúa el embotellamiento. Vamos a ver si... Vamos a regresar desde otro punto, quizás, con mayores detalles de este segundo día de restricción por esta emergencia sanitaria a nivel nacional. Vamos a regresar desde otro punto, Fili, contigo a Estudios. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.